Buenas noches compañeros, compañeras, hermanos y hermanas. Esta es nuestra palabra, que tal vez ya están esperando para saber qué es lo que decimos como Ejército Zapatista de Liberación Nacional de los Pueblos Zapatistas, sobre las elecciones, organizarse. A las, los compas de la Sexta, a las, los que están escuchando y leyendo, porque les interesa aunque no sean de la Sexta. En estos días, como de por sí, cada que hay esa cosa que se llaman proceso electoral, escuchamos y miramos que salen con que el EZLN llama a la abstención, o sea que el EZLN dice que no hay que votar. Eso y otras tonterías dicen, de que de balde tienen cabeza grande, que ni estudian siquiera la historia, ni siquiera buscan. Y eso que hasta hacen libros de historia y biografías y cobran esos libros, o sea que cobran por decir mentiras, como los políticos. Claro que ustedes lo saben que a nosotros ni nos interesan esas cosas que hacen los de arriba para tratar de convencer a la gente de abajo de que lo toman en cuenta. Como zapatistas que somos, no llamamos a no votar, ni tampoco a votar. Como zapatistas que somos, lo que hacemos, cada que se puede, es decir, a la gente que se organice para resistir, para luchar, para tener lo que se necesita. Nosotras, nosotros, zapatistas, como muchos y muchas más en los pueblos originarios de estas tierras, ya lo sabemos su modo de los partidos políticos y es una mala historia de malas personas. Una historia que para nosotros, nosotras como zapatistas que somos, ya es historia pasada. Creo que fue el finado Data Juan Chávez Alonso, el que dijo que los partidos parten los pueblos, los dividen, los enfrentan, los hacen pelear entre mismos familiares y de por sí así lo vemos cada tanto en estas tierras. Ustedes lo saben que en varias comunidades en las que estamos, pues hay gente que no es zapatista, sino que están así, sin organizarse, mal viviendo y esperando a que el mal gobierno le va a dar su limosna para sacarse foto que el gobierno es bueno. Entonces vemos que cada que hay elecciones, unos se hacen de rojo, otros de azul, otros de verde, otros de amarillo, otros descoloridos y así. Y se pelean entre ellos, en veces mismos, entre familiares se pelean. ¿Por qué se pelean? Pues por ver quién los va a mandar, a quién va a obedecer, quién les va a dar órdenes. Y piensan que si gana tal color, pues los que apoyaron ese color van a recibir más limosnas. Y entonces lo que vemos, que dicen que son muy conscientes y decididos de ser partidistas, y a veces hasta se matan entre sí por su pinche color, porque es el mismo que ya manda el que quiere cargo. A veces se viste de rojo o de azul o de verde o amarillo, o sea pone un nuevo color y dicen que ya son del pueblo y que hay que apoyarlos. Pero no son del pueblo, son los mismos gobiernos que un día son diputados locales, otros son síndicos, otros son funcionarios de partido, ahora ya son presidentes municipales y así se la pasan brincando de un cargo a otro. Y también brincando de un color a otro. son los mismos, los mismos apellidos, son los mismos familiares, los hijos, los nietos, los tíos, los sobrinos, los parientes, los cuñados, los novios, los amantes, los amigos de los mismos cabrones y cabras de siempre. Y siempre dicen la misma palabra, dicen que van a salvar al pueblo, que ahora sí ya se van a portar bien, que ya no van a robar tanto, que van a ayudar a los jodidos, que los van a sacar de la pobreza. Bueno, pues entonces se gastan su dinerito, que por cierto no es suyo, sino que lo sacan de los impuestos, pero esas cabras y cabritos no es que se gastan la paga en ayudar o en apoyar a los jodidos, no, sino que se lo gastan en poner sus letreros y sus fotos en las propagandas electorales, en los anuncios, en los anuncios de las radios y televisiones comerciales, en sus periódicos y revistas de paga, hasta en el cine aparecen. Bueno, pues los que en las comunidades son muy partidistas en tiempos electorales y muy conscientes de su color que tienen, cuando ya quedan quien ganó, todos se pasan en ese color, porque piensan que así les van a dar su regalito. Por ejemplo, que ahora les van a dar su televisión, bueno, como zapatistas que somos nosotros, decimos que les están dando un bote de basura, porque por esa televisión les van a mandar un montón de basura. Pero si antes les daban o no les daban cabal, ahora ya no les dan ni les van a dar. Si les daban, pues, para hacerse araganes, hasta se olvidaron de cómo se trabaja la tierra. Están ahí nomás esperando que llega la paga del gobierno para gastársela en trago, o sea, en alcohol. Y están ahí en sus casas, burlándonos porque nosotros, nosotras, nos vamos a quedar, nos vamos a darle al trabajadero. Y ellos nomás están esperando que regresa la mujer, la hija, que la mandaron a recoger la despensa del apoyo del gobierno. Así, hasta que ya no llega, no les avisan, no sale en los medios de paga, nadie viene a decirles que son sus salvadores, simplemente ya no hay apoyo. y ese hermano, hermana, se da cuenta de que no tiene nada ya, que no hay para trago, pero tampoco para maíz, frijol, jabón, calzones, y entonces, pues, se tiene que volver al trabajadero que está abandonado. en montado que ni se puede caminar y como ya se olvidó de trabajar, luego que se le ampollan las manos y ya ni el machete puede agarrar, como que lo volvieron un inútil que solo vive de limosnas y no de trabajo. Y eso ya está pasando, no sale en las noticias de los malos gobiernos, al contrario, sale que sí, que muchos apoyos, pero en los pueblos no llega ya, ¿dónde queda la paga que dice el mal gobierno que está dando de la campaña de limosna para el hambre? Bueno, pues lo sabemos que allá arriba ya les dijeron que va a haber menos dinero o que de plano no va a haber. ¿Ustedes creen que sí el campesino que está ya hallado a la limosna y se olvida de trabajar, el de arriba que le daba el apoyo sí trabaja? Pues no. Ese de arriba también está hallado de recibir de gratis. No sabe vivir honradamente trabajando, sino sólo sabe vivir de tener cargo en el gobierno. Bueno, pues pasa que como ya hay menos paga, ya no llega nada, todo se va quedando arriba, un tanto agarra el gobernador, otro el juez, otro el policía, otro el diputado, otro el presidente municipal, otro el síndico y otro el líder campesino y pues ya para la familia del partidista pues no llega nada. Pero antes sí llegaba, pero ya no llega. ¿Qué pasa? Pregunta el partidista y piensa que es que ese color ya no sirve y prueba de otro color y sale igual. En sus asambleas de los partidistas se encabronan, se gritan, se acusan entre sí, se llaman traidores, vendidos, corruptos y resulta que sí, que los que gritan y los gritados son de por sí traidores, vendidos y corruptos. Y entonces como quien dice la base de los partidistas pues se desesperan, se angustian y dan pena. Ya no hay la burla porque en nuestras casas zapatistas hay el maíz, hay el frijol, hay la verdura, hay un poco de paga para la medicina, la ropa y el trabajo colectivo sale para apoyarnos entre nosotros cuando hay una necesidad. Hay la escuela, hay la clínica, no es que el gobierno nos viene a ayudar, es que nosotros mismos nos ayudamos entre compañeros zapatistas y con compañeroas de la sexta. Entonces viene el hermano partidista todo triste y nos pregunta que que hace que que está cabrón bueno, pues sépanlo lo que les respondemos, no le decimos que se cambie de partido por otro que ahora sí es el menos peor, no les decimos que vote, tampoco les decimos que no vote, no les decimos que se entre en zapatista porque bien lo sabemos por nuestra historia que no cualquiera tiene la fuerza de corazón para ser zapatista, no lo burlamos, simple y sencillamente le decimos que se organice y luego qué hago, nos pregunta y entonces le decimos ahí lo vas a ver tú mismo qué haces, lo que llega en tu corazón, en tu cabeza y no que llega otro a decirte qué tienes que hacer y nos dice es que está muy cabrón la situación y nosotros no le decimos mentiras, no le echamos grandes rollos ni discursos, nosotros sólo le decimos la verdad, se va a poner peor. bien lo sabemos que así pasa, pero también como zapatistas estamos claros que hay todavía gente que en otras partes de la ciudad y el campo caen ahí en eso de los partidos y pues parece muy galán eso de los partidos porque ahí sí se gana dinero sin trabajar, sin estar en chinga para ganar unos cuantos centavos y tener algo digno para comer vestir curarse y pues lo que se hacen los de arriba es engañar a la gente, eso es su trabajo de eso viven y pues lo vemos que de por si hay gente que lo cree que sí que ahora va a estar mejor la situación que este dirigente sí lo va a resolver el problema que sí va a poder que sí va a portar bien que no va a robar mucho solo un poco va a transar que hay que probar entonces nosotros decimos que son pedazos de pequeñas historias que tienen que pasar que mismo en su ojo se tienen que dar cuenta de que no es que alguien va a resolver el problema sino que los tenemos que resolver nosotros mismos mismas como colectivos organizados las soluciones las hace el pueblo no los líderes no los partidistas y no es que lo estamos diciendo porque se escucha bonito es porque ya lo vimos en la realidad es porque ya lo hacemos puede ser puede ser que hace mucho tiempo algunos partidistas de izquierda antes de que se hicieran institucionales buscaban crear conciencia en el pueblo no es que buscaban el poder por las elecciones sino que mover al pueblo para que se organice y luche y cambie el sistema no solo el gobierno todo todo el sistema porque digo que partidistas de izquierda institucional bueno porque lo sabemos que hay partidos de izquierda que no están en las transas de arriba que tienen su modo pero no se venden ni se rinden ni cambian su pensamiento de que hay que acabar con el sistema capitalista y porque lo que sabemos y nosotros nosotras como zapatistas no lo olvidamos que la historia de la lucha de abajo también está escrita con su sangre pero la paga es la paga y arriba es arriba y los partidistas de izquierda institucional cambiaron su pensamiento y ahora es buscar el puesto por el dinero así de sencillo el dinero o sea la paga o ustedes creen que crear conciencia se hace despreciando humillando regañando a la gente de abajo diciéndoles que son unos cometortas que no piensan que son ignorantes ustedes creen que se crea conciencia si le piden el voto a la gente y al mismo tiempo la insultan diciendo que son unos babosos que venden por una televisión ustedes creen que crean conciencia si cuando les dices oye tú partidista de izquierda ese cabrito o cabra le dices que es la esperanza ya ya estuvo de que otros colores es una rata te responden que eres vendido al peña nieto ustedes creen que crear conciencia si le dicen mentiras a la gente que los zapatistas decimos que no hay que votar nomás porque están viendo que tal vez no les alcanza para el registro o sea por más paga y están nomás buscando pretexto a quien culpar ustedes creen que crean conciencia si tienen a los mismos que antes eran amarillos o rojos o verdes o azules ustedes creen que crean conciencia si están diciendo que no deben votar los que no tienen estudios y son pobres porque son ignorantes que sólo votan por el PRI si el Velasco de Chiapas da cachetadas con la mano esos partidistas dan cachetadas con el racismo mal escondido miren que miren que esos partidos lo único que están creando de conciencia es que además de orgullosos son unos imbéciles pues que creen que después de recibir sus insultos mentiras y regaños la gente de abajo va a ir corriendo a ponerse de rodillas frente a su color votar por ellos y rogarles que la salven lo que decimos como zapatistas ahí está la prueba de que para ser político partidista de arriba hay que ser baboso y sinvergüenza o criminal o las tres cosas las zapatistas los zapatistas decimos que no se le debe tener miedo a que el pueblo manda es lo más sano y juicioso porque el pueblo mismo va a hacer los cambios que verdaderamente necesita y sólo así va a existir un nuevo sistema de gobernar no es que no entendemos qué es lo que quiere decir elegir o elecciones nosotras nosotros los zapatistas tenemos otro calendario y geografía de cómo hacer elecciones en territorio rebelde con resistencia ya lo tenemos lo nuestro como pueblos que en verdad eligen y no hay millonadas que se gastan y mucho menos toneladas de basura de plástico de lonas de sus fotografías de rateros y criminales cierto que apenas llevamos 20 años que estamos caminando con elegir nuestras autoridades autónomas con democracia verdadera con eso hemos caminado con la libertad que conquistamos y con la otra justicia del pueblo organizado donde se involucran los miles de mujeres y de hombres para elegir donde todas y todos quedan de acuerdo y se organizan para su vigilancia que cumplan su mandato de los pueblos donde los pueblos se organizan para ver cuál va a ser sus trabajos de las autoridades o sea cómo manda el pueblo a su gobierno los pueblos se organizan en asambleas donde empiezan a opinar y de ahí empiezan a salir las propuestas y las estudian las propuestas sus ventajas y desventajas y las analizan cuál es la mejor y antes de decidir las llevan todos los pueblos para su aprobación y vuelta a la asamblea para la toma de decisión según la mayoría de la decisión de los pueblos esta es ya la vida zapatista en los pueblos ya es una cultura de verdad les parece que es muy lento pero por eso decimos que es según nuestro calendario les parece que es porque somos pueblos originarios por eso decimos que según nuestra geografía cierto que hemos tenido muchos errores muchas faltas cierto que tendremos más pero son nuestras fallas nosotros nosotras las cometemos nosotros nosotras las pagamos no como en los partidos no como en los partidistas que los dirigentes hacen la falta y además cobran y los de abajo son los que la pagan por eso de lo que viene de elecciones en el mes de junio ni nos va ni nos viene ni llamamos a votar ni llamamos a no votar no nos interesa es más ni nos preocupa a nosotras nosotros zapatistas lo que nos interesa es conocer más de cómo resistimos resistimos y enfrentar enfrentamos las muchas cabezas del sistema capitalista que nos explota nos reprime nos desprecia y nos roba porque no es solo por un lado y de una forma que el capitalismo oprime oprime si mujer oprime si empleado oprime si obrero oprime si campesino oprime si joven oprime si niña o niño oprime si maestro oprime si estudiante oprime si artista oprime si piensas oprime si eres humano o planta o agua o tierra o aire o animal no importa qué tanto lo perfumen y laven el sistema capitalista chorrea sangre y lodo por todos los poros desde la cabeza hasta los pies ahí lo vean quién lo escribió así y dónde entonces nuestra idea no es para promover el voto tampoco es para promover la abstención o el voto en blanco nosotros pensamos nuestro pensamiento no es para dar recetas de cómo hacer frente al problema del capitalismo tampoco es para imponer nuestro pensamiento a otros a otras el seminario es para ver varias cabezas del sistema capitalista para tratar de entender si tienen nuevos modos de atacarnos o son los mismos modos de antes si nos si nos interesan otros pensamientos es para ver si es que es cierto lo que vemos que viene de una crisis económica tremenda que se va a juntar con otros males y va a hacer mucho daño a todos todas en todas partes en todo el mundo entonces si sí es cierto que viene eso o que ya está pues hay que pensar si sirve hacer lo mismo que se ha hecho antes pensamos que tenemos que obligarnos a pensar a analizar a reflexionar a criticar a buscar paso propio nuestro modo propio en nuestros lugares y en nuestros tiempos ahora le pregunto a usted que está leyendo esto vote o no vote le hace daño pensar cómo está el mundo en el que vivimos analizarlo entenderlo pensar crítica críticamente le impide votar o abstenerse le ayuda o no para organizarse completando de las elecciones sólo para que quede bien claro y no se dejen ustedes engañar de que decimos lo que no decimos nosotros entendemos que hay quienes creen que sí lo van a poder cambiar el sistema con votar en las elecciones nosotros decimos que está cabrón porque el mismo mandón el que organiza las elecciones el que dice quién es candidato el que dice cómo se vota y cuándo y dónde el que dice quién gana el que lo anuncia y el que lo dice si fue legal o no pero bueno hay gente que piensa que sí está bien nosotros no decimos que no pero tampoco que sí entonces voten por un color o descolorido o no voten lo que nosotros nosotras decimos es que hay que organizarse y tomar en nuestras manos el quién es gobierno y obligarlo a que obedezca al pueblo si ahí me están llamando si usted ya pensó que no va a votar nosotros nosotras no decimos que está bien tampoco decimos que está mal solo le decimos que creemos que no basta que hay que organizarse y claro que se prepare porque le van a echar la culpa de las miserias de la izquierda partidista institucional si usted pensó que sí va a votar y ya sabe a quién va a votar pues igual no opinamos si está bien o mal lo que sí decimos claro es que se prepare porque va a tener mucha rabia por las trampas y fraudes que les van a hacer porque para trampas son expertos los que están en el poder porque ya está decidido por los de arriba qué va a pasar lo sabemos también que hay líderes que lo engaña a la gente le dice que solo hay dos caminos para cambiar el sistema o la lucha electoral o la lucha armada esos dicen eso o por ignorantes o por sinvergüenzas o por las dos cosas en primera ellos no están luchando por cambiar el sistema ni ni por tomar el poder sino por ser gobierno no es lo mismo dicen que ya que tengan el gobierno desde allí van a hacer cosas buenas pero tienen cuidado de dejar claro que no van a cambiar el sistema sino que solo le van a quitar lo malo tal vez conviene que estudien un poco y aprendan que ser gobierno no es tener el poder se ve que tampoco saben que si le quitan lo malo al capitalismo ya no hay capitalismo y les voy a decir por qué porque el capitalismo es la explotación del hombre por el hombre de muchos por unos pocos aunque le agreguen que también las mujeres o sea cambia aunque le agreguen que también otro as eso no cambia sigue siendo el sistema donde unoas se enriquecen a costa del trabajo de otro as y son pocos pocas las los otro as de arriba y son muchos muchas las los otro as de abajo si esos partidistas dicen que eso es bueno y que solo hay que cuidar que no se pasen de rosca está bien que así lo digan pero para llegar a ser gobierno no solo hay dos vías como dicen esos la vía armada y la vía electoral se les olvida que el gobierno también se puede comprar o ya se les olvidó cómo llegó el gobierno de Peña Nieto y no solo eso tal vez no lo saben pero se puede mandar sin ser gobierno y esa gente dice que solo se puede con las armas o con las elecciones lo único dicen es que no conocen historia que no estudian bien que no tienen imaginación y no son unos sin vergüenzas bastaría con que vieran un poco hacia abajo pero ya se les torció el cuello de tanto ver para arriba por eso nosotros nosotras las y los zapatistas no nos cansamos de decir organícense organicémonos cada quien en su lugar luchemos por organizarse trabajemos por organizarse pensemos por empezar a organizar y encontrémonos por unir nuestras organizaciones por un mundo donde los pueblos mandan y gobierno obedece en resumen como dijimos antes como dijimos como decimos ahora botes o no botes organízate y pues nosotros nosotras zapatistas pensamos que hay que tener bien un buen pensamiento para organizarnos o sea que se necesita la teoría el pensamiento crítico con el pensamiento crítico lo analizamos sus modos del enemigo de quien nos oprime nos explota nos reprime nos desprecia nos roba pero también con el pensamiento crítico vamos viendo cómo es nuestro camino cómo son nuestros pasos por eso estamos llamando a toda la sexta para que hagan reuniones y pensamiento de análisis de teoría de cómo ven su modo su lucha su historia los llamamos a que hagan sus propios semilleros y nos compartan lo que ahí siembren nosotros nosotras como zapatistas vamos a seguir como ya estamos gobernándonos con el pueblo manda y el gobierno obedece como dicen las y los compañeros zapatistas quiere decir está muy bonito como estamos otra nunca quiere decir nunca nos dejaremos de ser zapatista una más quiere decir hasta que me muera pero aún llevo mi nombre de ser zapatista no 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 Buenas noches compañeros, compañeras, hermanos y hermanas. Esta es nuestra palabra, que tal vez ya están esperando para saber qué es lo que decimos como Ejército Zapatista de Liberación Nacional de los Pueblos Zapatistas, sobre las elecciones, organizarse, abril-mayo de 2015, alás los compas de la sexta, alás los que… Nosotras, nosotros, zapatistas, como muchos y muchas más en los pueblos originarios de estas tierras, ya lo sabemos su modo de los partidos políticos y es una mala historia de malas personas. Una historia que para nosotros, nosotras como zapatistas que somos, ya es historia pasada. Creo que fue el finado Datajuan Chávez Alonso, el que dijo que los partidos parten los pueblos, los dividen, los enfrentan, los hacen pelear entre mismos familiares y de por sí así lo vemos cada tanto en estas tierras. Ustedes lo saben que en varias comunidades en las que estamos, pues hay gente que no es zapatista, sino que están así, sin organizarse, mal viviendo y esperando a que el mal gobierno le va a dar su limosna para sacarse foto, que el gobierno es bueno. Entonces vemos que cada que hay elecciones, unos se hacen de rojo, otros de azul, otros de verde, otros de amarillo, otros descoloridos y así. Y se pelean entre ellos, en veces mismos, entre familiares se pelean. ¿Por qué se pelean? Pues por ver quién los va a... Libros de historia y biografías y cobran esos libros, o sea que cobran por decir mentiras, como los políticos. Claro que ustedes lo saben que a nosotras y nosotros ni nos interesan esas cosas que hacen los de arriba para tratar de convencer a la gente de abajo de que lo toman en cuenta. Como zapatistas que somos, no llamamos a no votar, ni tampoco a votar. Como zapatistas que somos, lo que hacemos, cada que se puede, es decir, a la gente que se organice para resistir, para luchar, para tener lo que se necesita. Están escuchando y leyendo, porque les interesa, aunque no sean de la sexta. En estos días, como de por sí, cada que hay esa cosa que se llaman proceso electoral, escuchamos y miramos que salen con que el EZLN llama a la abstención. O sea que el EZLN dice que no hay que votar. Eso y otras tonterías dicen. De que de balde tienen cabeza grande, que ni estudian siquiera la historia, ni siquiera buscan. Y eso que hasta hacen límites.